La desgracia se desató en un taller clandestino de pirotécnicos. Estos fueron los momentos de terror que vivieron varios vecinos luego que esta vivienda se incendiara. Lamentablemente el siniestro dejó como saldo a una persona muerta y siete heridos. La tragedia se produjo en la ciudad de Huamanga, en Ayacucho, dentro de este local donde fabrican juegos pirotécnicos. Las fuertes explosiones y la intensa humareda alertó a los vecinos quienes intentaron apagar el fuego por sus propios medios. Sin embargo, las llamas se expandieron rápidamente y el temor se apoderó de los vecinos. José Luis Palomino, de 20 años, vivía en esta vivienda e intentó salvar a todos sus familiares que quedaron atrapados en el interior del inmueble. El joven logró rescatar a sus parientes del fuego. Sin embargo, él no pudo salvarse debido a la fuerte humareda que le causó asfixia desplomándose cuando rescataba a uno de sus sobrinos. El hombre fue trasladado hacia el hospital regional de Ayacucho, donde llegó sin vida. La policía llegó hasta el lugar de la emergencia y brindaron apoyo a las víctimas. Según testigos, la causa del incendio habría sido un cortocircuito. Ante este hecho, los vecinos de la zona piden que este taller clandestino de pirotécnicos sea clausurado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!